Y este es el sabor, el poder, de la música tropical, de organización hindú. Si te gusta a ti el merengue, te gusta el merengue sengue, lo bailan aquí en Oaxaca y también los guerrerenses, la República Mexicana, los Chilangos del DF, lo bailan en Pinotepa, en Puerto y en Tonameca, ya lo bailan en Río Grande, Pueblo Nuevo y Cruz Grande, lo bailan allá en Arcelia, Acapulco y Marguelia, lo bailan en Cuernavaca, allá en Puebla y Jalapa, este es un sabroso ritmo, ¡ya lo baila Estados Unidos! Si te gusta a ti el merengue, te gusta el merengue sengue, lo bailan aquí en Oaxaca y también los guerrerenses, la República Mexicana, los Chilangos del DF, lo bailan en Pinotepa, en Puerto y en Tonameca, ya lo bailan en Río Grande, Pueblo Nuevo y Cruz Grande, lo bailan allá en Arcelia, Acapulco y Marguelia, lo bailan en Cuernavaca, allá en Puebla y Jalapa, este es un sabroso ritmo, ¡ya lo baila Estados Unidos! ¡Túmbale, túmbale, 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 túmbale sabor, Carnalito Lobarto Venga, 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 mi gente bonita ¡Venga, las manos de arriba, las manos de arriba, las manos de arriba, las manos ¡Sabroso, sabroso, 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 sabroso ¡Ay, sos bonito! Ya lo bailan en San Marcos, desde Putla hasta Pochutla, en Huatulco, en Jicayán También los de Miahuatlán, toda la gente en Maguey, en el Istmo y Monterrey Allá en Cuajinico y Lapa, en Tabasco y todo Chiapa Este es un sabroso ritmo, ya lo baila Estados Unidos Gracias por ver el video